Bienvenidos a Cien Comercial. Esto es Room to Be Recorded. Pepe Torre le saluda. Fíjense que una vez en un libro leí que es muy sencillo aceptar un reto que empieza la próxima semana o empezar un reto, aceptar un reto que empieza dentro de un mes o tres meses o seis meses. Pero dice, ¿te quieres medir tu capacidad? ¿Te quieres medir cuál es tu alto rendimiento? Acepta un reto que empiece hoy mismo. Y si tú dices que sí de inmediato, quiere decir que estás confiando en tu preparación, que estás confiando en tus habilidades, en toda la experiencia y pericia que has desarrollado a lo largo de tu vida personal y profesional. Y entonces es ahí cuando tú te das toda la oportunidad de saber primero hasta dónde estás, qué es lo que te hace falta para crecer y hasta dónde puedes llegar y subirte la barra. Así que me parece una excelente idea aceptar un reto que empiece hoy mismo, lograrlo a máximo rendimiento con un alto desempeño y ver qué sucede para saber de qué manera podemos crecer. Gracias por escucharme. Esto fue Room to Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.